Hola amigos del mundo entero, aquí su amigo y hermano Javier Orozco en continua oración por estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad. Y en pocas palabras, en los noticieros y en todas partes se ha escuchado tanto, se está escuchando tanto y lo que hay por venir. Y como ustedes se dan cuenta, los noticieros son las personas que influyen prácticamente en la maldad, en la información incorrecta. Pero tenemos que creer muchas cosas, esto es real. La tristeza que me da a mí es que las iglesias que supuestamente predican el Evangelio son muy pocos los que están llevando la palabra del Señor. Y hay muchos que están ahora mismo tomándose la oportunidad para pedir ofrendas y diezmos, para seguir en la maldad de lo que han venido haciendo. Yo les comentaba a ustedes de que hace años atrás, en el fuego con el Señor, yo iba a una iglesia en New Jersey. Y los pastores se pusieron en contra mío y prácticamente me votaron de la iglesia, votaron a mi familia. Supuestamente porque la alegría que yo tenía en el Señor y quería servirle al Señor, eso era endoctrinar al pueblo, a las personas que estaban cerca de mí. Yo no entendía, el pastor se me acerca y me dice que yo estaba en el primer amor. Y yo no sabía si es que había un segundo amor y yo decía, no, yo no quiero estar en el segundo amor. Y desafortunadamente me tocó marcharme de esa iglesia y nunca quise más volver a ninguna iglesia. Porque nunca me imaginé que las personas que supuestamente eran nuestros líderes, como esos dos pastores, en el Templo Calvario en New Jersey, fueran a hacer eso en contra mí, en contra de mi familia y que Dios los perdone. Y si yo hice algo malo, que me perdonen. Pero yo estaba avanzando mi música, mi voz, mi creencia en el Señor. Pero bueno, eso me hizo más fuerte y el Señor me sacó y me ha sacado alrededor del mundo, como todos ustedes saben, en lo que es el fisiculturismo, con muchas compañías, llevando mi testimonio y enseñando exactamente lo que es el cuerpo humano, sus funciones. Pero no estoy aquí para eso, estoy aquí para llamar a todos los líderes del mundo, personas como yo, porque yo soy un líder, Dios me escogió para ser líder. No todo el mundo puede ser líder, no todo el mundo se puede parar en frente de un video a hablar de lo que yo te voy a hablar. Y con esto quiero llamar a todos los que somos llamados para ser líderes, los entrenadores, los nutricionistas, los predicadores, que por favor concienticicen sus corazones y enseñen de lo que es el porvenir, no solamente lo que estamos pasando, porque lo estamos pasando. El coronavirus que está matando tantos y tantos y tantos, cuántos están curando, cuántos están muriendo, y el pánico es terrorífico. Y muchos, todos estamos en casa. Aprovechemos la oportunidad de hacer ese llamado, porque ustedes han dado cuenta en Italia y en todos los países del mundo, la gente está saliendo a las calles a gritarle a Dios, Señor, perdóname, Cristo, perdóname. Y tú como líder tienes la capacidad y tienes que alcanzar esas personas que tú entrenas, todas esas personas que están alrededor de tu vida, que por favor entiendan de que tenemos que volver nuestros ojos a Dios y que estos son los tiempos donde nosotros tenemos que hacer este cambio personal, volver a Él, a nuestras familias, a nuestras amistades y a dejar la velocidad de la vida. Porque viene un juicio y nadie lo quiere saber, nadie lo está predicando, nadie lo está hablando. Mi madre les manda un mensaje a ustedes. Entonces, mi nombre es Fabián en español, Fabián en inglés, en italiano me dice Fabián. El nombre de Jesucristo en hebreo es Yeshua Mashiach, dice mi madre, que es muy necesario llamarlo por su nombre. Y por favor entiendan, no estamos castigando a las personas que no saben el nombre de Él. No sé qué tanto tenga que ver esto, si el Señor te va a condenar porque le dijiste Jesús o Dios. No creo que sea un Dios de esos, pero te digo en este video, su nombre se llama Yeshua Mashiach y si lo quieres llamar por eso sería bueno. Y recuerda que el domingo no es el día del Señor, sino el sábado, el séptimo día donde tenemos que descansar. Eso es otro mandamiento. Pero bueno, a cada uno de ustedes, los líderes, por favor, entran en razón, en qué es lo que ustedes van a darles de esencia a esta gente. No le están diciendo a la gente que llamen a los políticos, no, los políticos son malvados. Ay, que miren, que los hospitales, no. Los que estamos en casa, que somos millones y millones y millones y los que me van a escuchar en este video, quiero que sepan de que Dios existe. Yeshua Mashiach existe. Y Él es más real que el aire que tú respiras. Y Él es más grande que todas las víruses del mundo y todas las montañas. y tú como líder debes llamar. Ya sabemos que todos tenemos que comer bien, que tenemos que hacer ejercicio, todo lo que todo el mundo está haciendo, siguen mostrando las nalgas, los abdominales en las redes sociales. Ya sabemos que tú tienes un cuerpo muy divino, pero queremos saber qué es lo que hay dentro de tu corazón y tu alma. Si eso se va a salvar. Ese cuerpo y eso que estás haciendo, eso va a acabar. Y mantente porque es muy bueno. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1.6 Y adorar a Cristo con tu cuerpo. Dice así la palabra 6.20 Adora tu cuerpo porque Él te lo ha dado a ti y eres responsable de que ese cuerpo esté saludable y tenemos que mantenernos durante esta cuarentena muy saludables. Así que amigos, estoy haciendo este llamado para que nuestras personas que tienen esos cuerpos tan lindos, esos músculos tan hermosos que también puedan tener un alma y un espíritu hermoso para que si nosotros salimos de esta tempestad podamos salir en reconocimiento a nuestro Rey y decirle gracias Señor por la oportunidad de dejarme entender nuevamente el propósito de esto. Dice la palabra de Dios que habrá un gran avivamiento en los finales de la humanidad, no de la tierra, de la humanidad. Y este es el avivamiento donde todos estamos congregados sabiendo que sí hay un Dios y estamos clamándole cada día. Y tú como líder tienes que llamar a este pueblo a que por favor reconozcan que hay un Dios. Muchas sectas y religiones han acabado con el nombre de Dios. Dios es uno. ¿Cuántas religiones hay? Él le detesta la religión. Él lo que quiere es un corazón contricto y humillado y el corazón que tú le estás dando hoy. Todos los que predican cosas que no son predica la venida del Señor está a la puerta. Y esto es lo que te quiero dejar hoy nuevamente y a ti líder para que sigas estudiando. No enseñen de nutrición ni entrenamientos en la casa. Ya sabemos todo eso. Yo lo he estado haciendo también y sí es muy necesario. Pero la base fundamental de las enseñanzas en estos momentos tan difíciles es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No para asustar a la gente para prepararnos. Así como nos preparamos para una competencia y tener esos músculos tan bonitos en el escenario porque nos van a juzgar. Bueno, prepara tu espíritu y tu alma porque te van a juzgar. Así de esa manera te va a juzgar Dios. Y qué bueno decir hiciste lo que tenías que hacer. Supiste comer bien. Supiste entrenar. Supiste cultivar a tu familia. A tus hermanos. Pediste perdón. Te llenaste de mí. Me dejaste ser el dirigente de tu vida. Y con todos tus errores supiste entender que yo era Dios. Que yo era Yeshua Mashiach. Entonces, hermano. Yo tengo un llamado en estos momentos. Quiero leer algo de la palabra del Señor. Estoy aquí en la Biblia. Para que tú entiendas algo. El por qué lo que está pasando. ¿Ok? Y esto se encuentra en Primera de Timoteo 1.3. Dice la palabra de Dios así. También debes saber esto. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan a las cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas consuficiencias. Está siempre aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución en estos tiempos como lo están viendo ustedes en todo el mundo, los confines del mundo, los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te presuriste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es el Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra buena. Mira lo que dice esta palabra. Esto es lo que estamos viendo. El homosexualismo, padre contra hijo, cambiándole el sexo a los niños, matando, hurtando, hablando mal de los demás, hombre con hombre casándose. Esto es bíblico. No lo estoy diciendo yo. Esto no es normal lo que estamos haciendo los seres humanos. Dañando la naturaleza. Mira lo que hacen en China matando todos los animales exóticos y comiéndoselos. Cosas que nosotros no teníamos que hacer. La Biblia nos dice exactamente de cómo. Este es el libro de cómo proceder en la tierra y nos hemos vuelto cielos y ahora te lo estoy diciendo. Y por último hay una parte muy fundamental donde los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo sabemos que tú vendrás? En Mateo 24 dice la palabra así. Respondiendo, Jesús les dijo mirad que nadie os engañe. Esto es lo que están haciendo ahora mismo con este coronavirus. Nos están engañando para lo que viene porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos más falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino de Dios en el mundo entero para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno hermanos esto es para que ustedes sepan líderes de que esto esto es la verdad ok estás viéndolo tú en tus propios ojos lo estás escuchando por favor este es el momento de tú decir Padre Santo me arrepiento de todos mis pecados Señor de toda maldad Él es bueno Él te perdona no creas que tú que Dios no te va a perdonar todo lo malo que tú has hecho es perdonado si lo dices con una voz de mandato y de corazón y que tu corazón crea que en realidad es el rey hermano estos dos versículos son muy poderosos el hombre ha destruido lo que Dios creó y todas estas guerras y todo esto que está pasando está aquí así que hermano te dejo saber no te va a salvar ni la religión ni tu iglesia ni las personas que están orando por ti te vamos a dar fuerza a través de la oración pero tú tienes que caer en cuenta hoy mismo que en ese lugar donde estás ahora mismo te bendigo que te arrodilles y digas Señor perdóname perdóname familia dame la oportunidad de que salimos de esto podamos reencontrarnos y desde este momento quiero servirte y no te estoy diciendo que vayas a una iglesia simplemente te estoy diciendo que recapacita y tú líder amigos míos del fisicoculturismo de todo lo que nosotros hacemos hay mucha gente con hambre y con necesidad y en pánico ahora mismo tú eres la palabra de ellos deja de hablar atrocidades y cosas que en realidad no son relevantes ya ellos saben que esto es peligroso y cuídese cuídese también enjabónate tus manos cada que toques algo y no te olvides de enjabonar tu corazón tu alma y tu espíritu porque Cristo viene pronto y viene por ti Yahshua Mashiach te bendiga hermano y nos estamos viendo pronto mil bendiciones Mashiach